Audiolibros en 15 minutos Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Isaac Klein ascendió rápidamente en las filas de la Oficina Meteorológica para dirigir la oficina de Galveston, Texas. La Oficina Meteorológica Federal comenzó a funcionar mediante una ley del Congreso en 1870. En ese momento se llamaba Signal Corps, y su propósito era no sólo proporcionar informes meteorológicos detallados sobre el interior, sino también sobre los territorios exteriores que servían de bases de operaciones militares o destinos comerciales. Sin embargo, en 1882, ya había problemas. El director financiero fue sorprendido malversando cientos de miles de dólares, y se descubrió que los empleados hacían pronósticos, se emborrachaban y utilizaban sus oficinas para una variedad de actividades extracurriculares. Era un desastre. Lo que la empresa necesitaba eran empleados inteligentes y diligentes. A la gente le gusta Isaac Klein. El mensaje y clave aquí es, Isaac Klein ascendió rápidamente en las filas de la Oficina Meteorológica para dirigir la oficina de Galveston, Texas. Isaac creció en el condado de Monroe, Tennessee, una tierra donde los tornados y las tormentas eléctricas de verano, ofrecían demostraciones peligrosas, misteriosas y emocionantes del impresionante poder del clima. Isaac siempre se centró en sus estudios y, más tarde, en su carrera. Así que cuando el cuerpo de señales envió cartas a las universidades buscando posibles candidatos para ayudar a cubrir sus filas, Isaac fue recomendado nada menos que por el presidente de su universidad. De hecho, Isaac tenía una mente científica aguda, y era la pareja perfecta para la Oficina Meteorológica. Llegó para trabajar en Washington, D. C. El 6 de julio de 1882, y más tarde escribió. Era justo el tipo de trabajo que quería. Isaac se formó en Fort Myer, donde aprendió el código telegráfico que los agentes utilizaban para enviar información por todo el país. Por ejemplo, Paul Dickson hundió a Johnson in Wersall. Estas seis palabras en realidad significaban, San Pablo 29,26 pulgadas. Depresión barométrica, menos 4 grados de temperatura, viento a 6 millas por hora, temperatura máxima de 10 grados, punto de rocío de menos 18 grados. Esta observación tuvo lugar a las 20 horas, y la predicción local apuntaba a que habría buen tiempo. Isaac aprendió este lenguaje codificado, cómo usar y leer el equipo de monitoreo meteorológico, y también cómo enviar mensajes mediante el uso de banderas, antorchas y la técnica de luz y espejo conocida como heliografía. Era una estrella en ascenso y pronto se le encomendó la tarea de ayudar a entrenar a los nuevos reclutas. Mantuvo un puesto de trabajo ordenado e incluso encontró tiempo libre para ir a la escuela de medicina, donde se graduó en 1885. Y en 1889, estaba casado y tenía una hija. En otras palabras, era un agente perfecto. Un brillante ejemplo de lo mejor que Signal Corps tenía para ofrecer. El tipo de agente que podría ayudar al programa a superar los escándalos, y la mala reputación que lo habían perseguido durante años. Así. En 1889, Isaac fue puesto a cargo de la difícil estación de oficinas de Galveston, Texas. La opinión científica popular sugería que los huracanes fuertes nunca afectarían a Galveston. En la década de 1890, se estaban realizando avances científicos, pero aún se desconocía mucho. Ciertamente, en lo que respecta al clima, muchas cosas seguían siendo un misterio. Sin embargo, meteorólogos preeminentes como Isaac Klein estaban empezando a creer que entendían los huracanes. Mucho antes, en la década de 1840, el capitán inglés Henry Pittdington había publicado una serie de artículos seguidos de un libro, The Horn Book for the Love of Storms for the Indian and China Mares, en el que se describían las características básicas y la naturaleza de un huracán. Incluso proporcionó a otros capitanes de barco un juego de cartas que les permitía tomar lecturas del viento, y posicionarse con precisión cerca del centro de la tormenta. Sin embargo, 50 años después, todavía habría mucho que la ciencia desconocía sobre los huracanes. El mensaje clave aquí es, la opinión científica popular sugirió que los huracanes fuertes nunca afectarían a Galveston. Isaac tuvo experiencia como testigo ocular con tornados, extrañas tormentas de granizo e inundaciones. Sabía que había una razón científica para todo esto, incluso si otros estaban más inclinados a considerar los anomalías espeluznantes. Reconoció patrones. Pudo ver que los cambios en los datos, como las caídas de la presión barométrica, precedieron a muchas tormentas severas. Así que, siendo el hombre seguro de sí mismo que era, Isaac hizo una predicción audaz en un artículo publicado, en el Galveston Daily News el 15 de julio de 1891. Afirmó que la isla de Galveston, que se encuentra a lo largo de la costa del Golfo de México, estaba sin duda a salvo de la amenaza de los huracanes. Explicó lo que sabía, cómo la rotación de la Tierra contribuía a los patrones del viento y cómo, a lo largo del Ecuador, estas fuerzas pueden crear ciclones, una adición relativamente reciente a la terminología meteorológica que significa Espirales de serpiente en griego, que se desplazan desde la costa occidental de África hasta la costa este de los Estados Unidos. Sostuvo que los ciclones siempre giraban hacia el norte cuando se desplazaban a lo largo de las Bahamas y Cuba, lo que significa que tienden a subir por la costa este de los Estados Unidos y no al Golfo de México. Según Isaac, Galveston nunca se encontraría en el camino de uno de estos ciclones. Lo preocupante de esta afirmación no es sólo que la temeraria afirmación de Isaac fuera errónea. De hecho, su artículo menciona dos excepciones recientes que deberían haberse visto como una prueba de que los huracanes eran definitivamente una posibilidad. Había observado que la ciudad de Indianola, que se encuentra a sólo 150 millas al suroeste de Galveston, había sido azotada por dos huracanes, uno el 16 de septiembre de 1875, y otro el 20 de agosto de 1886. El primero mató a 170 personas. La segunda causó tanta muerte y destrucción que la ciudad quedó abandonada. Aún así, de alguna manera, Isaac consideró que estas eran anomalías. Galveston, en su opinión, estaba a salvo. Hasta que no lo fue. A medida que la reputación de Isaac florecía en Galveston, se bloquearon los comunicados meteorológicos con Cuba en un intento de reforzar la dañada de la agencia. Cuando conoció Galveston por primera vez, Isaac encontró una ciudad emocionante y vibrante, y diversa que estaba en auge en muchos aspectos. Galveston se encuentra a lo largo de la costa del Golfo de México, en el sureste de Texas, lo que la convierte en una ciudad portuaria conveniente para el comercio y el comercio. También tenía una estación de ferrocarril, lo que significaba que podía atraer viajeros tanto por tierra como por mar. Isaac rápidamente se hizo un nombre como el hombre a cargo de la estación de la oficina meteorológica local. Se estableció como un hombre de ciencia inteligente y respetado, y dada su afición por la ropa elegante y los bastones, era difícil no verlo en las calles. El mensaje clave aquí es, a medida que la reputación de Isaac florecía en Galveston, se bloquearon los comunicados meteorológicos con Cuba en un intento de reforzar la dañada de la agencia. Además de su esposa y su hija pequeña, también lo acompañaban su hermano menor Joseph Klein, quien antes de aterrizar junto a él en la oficina meteorológica, había pasado algunos años alternando entre trabajos ocasionales. Dio la casualidad de que Joseph demostró que él también tenía talento para el clima y, con su hermano en el equipo, Isaac convirtió la sucursal de Galveston en una joya dentro de la oficina. Esta relación entre hermanos, sin embargo, siempre se vio obstaculizada por la rivalidad. Para 1894, Joseph se había convertido en uno de los meteorólogos más precisos de la oficina, y su nombre figuraba habitualmente en la parte superior de las listas creadas por la unidad de verificación de la oficina. Destacó con orgullo este logro, pero no le valió la clase de elogios que recibió Isaac. Por ejemplo, a finales de 1893, se envió una revisión de inspección entusiasta al Departamento de Agricultura. No mencionaba a José, pero alababa a Isaac por ser incomparable, ya que nadie mejor trabajaba en el campo. En pocas palabras, José tuvo problemas para salir de la sombra de Isaac, y había un aparente resentimiento. Mientras tanto, al otro lado del Golfo de México, había una oficina que no funcionaba tan bien. La sucursal cubana de la oficina meteorológica fue una fuente de muchos conflictos para el jefe de la oficina, Willis Moore. Moore quería tener el control, especialmente en lo que respecta a lo que estaba escrito en los informes meteorológicos oficiales enviados desde todas las oficinas de la región. Envuelta en un escándalo, la oficina necesitaba ganarse el respeto y la confianza de la gente. Esto significaba que no había más pronósticos tremendamente imprecisos. El 12 de marzo de 1888, por ejemplo, la oficina predijo un buen tiempo para la ciudad de Nueva York. Lo que ocurrió en cambio fue la tormenta de nieve del 88, que dejó 400 muertos. Este es exactamente el tipo de cosas a las que Moore quería poner fin. Y, en este sentido, no confiaba en los pronosticadores cubanos. Así que, en una jugada poco acertada, lo silenció al hacer que el gobierno bloqueara todos los cables meteorológicos que salían de la isla. El huracán comenzó con poca advertencia y pocos percibieron el peligro real. El problema de silenciar a los meteorólogos cubanos es que pocas personas están más familiarizadas con los huracanes. No se vive mucho tiempo en la isla de Cuba sin conocer de primera mano las tormentas tropicales y los ciclones. Un meteorólogo cubano, Julio Jovert, informó de algunas señales preocupantes el viernes 31 de agosto de 1900. Las lecturas de la presión barométrica eran inestables, lo que sugería una actividad en el mar Caribe que muy bien podría tratarse de un ciclón. El informe de Jovert llegó al periódico local, La Lucha, y a la estación de la Oficina Meteorológica de la Habana. Pero parecía una razón más para prohibir el cable porque existía esa palabra, ciclón. Si eso saliera a la luz, seguramente causaría un pánico indebido. Los informes oficiales de la oficina creían que se trataba de una tormenta tropical, por lo que sus informes oficiales predijeron que giraría hacia el norte y viajaría por la costa de Florida como deberían hacerlo las tormentas. El mensaje clave aquí es, el huracán comenzó con poca advertencia y pocos percibieron el peligro real. El informe publicado en La Lucha advertía sobre fuertes lluvias, y que la tormenta probablemente ganaría intensidad a medida que se adentrara en aguas abiertas. Fue correcto en ambos sentidos. El lunes 3 de septiembre, cayeron 10 pulgadas de lluvia en Santiago, Cuba. En la mañana del sábado 8 de septiembre, Isaac Klein estaba en la playa de la isla de Galveston. Habían estado en medio de una ola de calor inusualmente sofocante, y las lecturas del barómetro le habían estado preocupando durante toda la semana. ¿Qué estaba pasando? Las olas de esa mañana no eran tranquilizadoras, golpeaban los soportes de las vías elevadas de los vagones que recorrían la playa. Por la tarde, la propia historia de Isaac sugiere que por fin había leído correctamente las señales, que se acercaba una tormenta peligrosa. Como explicó más tarde. Procedió a advertir a la gente de la playa, y probablemente salvó cientos o miles de vidas. Pero hay poca evidencia que sugiera que la historia de Isaac sea realmente lo que sucedió. Lo que sí sabemos con certeza es que muchas familias no recibieron ninguna advertencia. Por la mañana, muchos niños se emocionaron al ver el fantástico aerosol que se elevaba por el aire mientras el agua golpeaba contra la orilla. La gente se sintió aliviada de que la ola de calor finalmente hubiera terminado. Los hombres se levantaban el cuello, y luchaban contra el viento y la lluvia para ir a trabajar, como cualquier otro día. Sin embargo, para las mujeres de Galveston, algo en el aire era notablemente diferente. A las once a M El agua corría por las calles, y llegaba a la parte superior de las aceras altas que se construyeron para controlar las inundaciones menores. En la casa de los Palmer, Mae Palmer llamó a su esposo Jadson, que estaba en el trabajo, y le rogó que regresara a casa. Era la una P M Y el patio de la casa estaba bajo el agua. La lluvia caía del cielo, iba a empeorar antes de que mejorara. La gente buscó seguridad cuando la tormenta comenzó a caer sobre Galveston. Jadson Palmer llegó a casa temprano esa tarde. Cada vez estaba más claro que se trataba de algo más que una mala tormenta. Esto era algo que nadie en Galveston había visto antes. Palmer era el secretario de la YMCA local y, al igual que Isaac, una figura central en la comunidad. Una vez que llegó a casa, quería que su esposa y su hijo de seis años fueran a la YMCA. Era un edificio grande y robusto, seguramente uno de los más seguros de la ciudad. Mientras tanto, se quedaba y cuidaba la casa. Mae no tenía nada de eso. Acababa de regresar, se sintió aliviada al verlo e iban a permanecer juntos, ya sea en la casa o en la YMCA. Así que decidieron quedarse en la casa. El mensaje clave aquí es, la gente buscó seguridad cuando la tormenta comenzó a caer sobre Galveston. En la casa Roling, se desarrolló una escena similar. Lo que comenzó como una mañana emocionante pronto se tornó sombría cuando los niños se presentaron para informar que la tormenta había destrozado las casas de baños de la playa. Esto preocupaba a Luisa Rodfin. Esas casas de baños estaban hechas con madera gruesa y resistente. Habían estado ahí desde siempre. Alrededor de las dos y media p. M. Tenemos un relato de Isaac advirtiendo a alguien. En las calles que se inundaban rápidamente, se encontró con Anthony Credo, que vivía cerca de la playa en una casa grande de dos pisos. Isaac le admitió que había subestimado esta tormenta. En cuestión de minutos, los vientos habían aumentado drásticamente, de lo que algunas personas suponían que ya superaba las cincuenta millas por hora. Isaac pasó entonces por la casa de los Palmer. Jackson Palmer lo saludó desde la ventana. Isaac tuvo que caminar por el patio para encontrarse con él. Mientras lo hacía, se cruzó con sapos. En todas partes, los sapos cubrían cualquier material que pudiera flotar. Era una vista desconcertante. Palmer le preguntó a Isaac si deberían quedarse en casa o intentar mudarse al centro. La casa de los Palmer parecía bastante sólida. Isaac les recomendó que se quedaran. Isaac creía que tanto la residencia de los Palmer como su propia casa podrían soportar la tormenta. De hecho, muchas personas lo hicieron. Ambas casas, que se encontraban a sólo dos cuadras una de la otra, y a sólo dos cuadras al norte de la playa, pronto se llenarían de vecinos que buscaban refugio. Cuando Anthony Credo llegó a casa, su hija Ruby se sorprendió de lo que sus padres habían empezado a hacer, habían empezado a hacer agujeros en el suelo de su salón en un vano intento de controlar el aumento del agua. Sin embargo, muy pronto el agua llegó hasta su casa. Y así como muchas otras familias que viven en casas de dos pisos, los Credo cogieron lo que pudieron, se mudaron al segundo piso. Las familias lucharon por sobrevivir mientras el nivel del agua aumentaba drásticamente. Galveston se encuentra en una posición única. Se encuentra perpendicular a lo largo de la costa en un ángulo de 45 grados. Por un lado está el Golfo de México, y entre Galveston y el continente se encuentra el tramo de la bahía de Galveston. Esto significa que, a medida que cambiaban los vientos, lo que ocurrió a medida que el huracán avanzaba, el agua podía venir de dos direcciones. El viento podía llevar agua a la ciudad tanto desde el Golfo como desde la bahía, y eso es justo lo que hizo. El mensaje clave aquí es, las familias lucharon por sobrevivir a medida que el nivel del agua aumentaba drásticamente. El cambio de viento precedió a un momento muy dramático. Al caer la noche y la luz de las lámparas comenzó a parpadear en todas las casas con un segundo piso, el nivel del agua subió cuatro pies en cuestión de segundos. Para entonces, diecisiete personas se habían reunido en la casa de los Palmer. Al igual que Isaac, creían que era uno de los más robustos del vecindario. Los vientos en este punto rondaban las ciento cincuenta millas por hora. Las ventanas se habían roto. El yeso había explotado de las paredes. Algunas personas corrieron al baño del segundo piso, creyendo que podría proporcionarles un refugio seguro. Una familia, los Burnett, se arrastraron por la ventana del baño, y saltaron a bordo de un techo volcado que pasaba flotando y zarpando hasta la noche. El agua siguió subiendo y los Palmer se acurrucaron dentro de la bañera. Judson intentó consolar a su hijo pequeño. Fue entonces cuando la marejada de cuatro pies azotó la casa de los Palmer. Levantó la casa hasta sus cimientos y la hundió en aguas profundas. El techo se derrumbó sobre la familia. Judson cayó en una fría oscuridad. Cuando despertó, estaba flotando fuera de su casa. Cogió el objeto más cercano. Era un montón de persianas que alguien había atado. Una balsa salvavidas improvisada. La esposa y el hijo de Judson no. Aparecían por ningún lado. En la casa de Isaac había alrededor de cincuenta hombres, mujeres y niños. Estaban todos acurrucados arriba, en un dormitorio. Se produjo un debate. Isaac creía que su casa podría soportar la tormenta. Joseph no estuvo de acuerdo. Había al menos quince pies de agua rodeando la casa, y cada vez era más profunda. El viento soplaba. Los bolsillos de papel pintado estaban explotando. El agua entraba por el techo. Mientras Isaac trataba de tranquilizar a la gente sobre la durabilidad de su casa, José intentaba aconsejar a la gente sobre qué hacer cuando la casa comenzara a derrumbarse. Luego, la casa se mudó. Llegar al día siguiente fue una mezcla de supervivencia y suerte. Cuando la casa de Isaac cedió, toda la estructura se derrumbó hacia un lado. En ese momento, Joseph estaba de pie junto a una ventana junto a dos de las hijas de Isaac, Ali May y Rosemary. Instintivamente, Joseph agarró a los niños y juntos se estrellaron contra la ventana cuando la casa se derrumbó. De repente, estaban tumbados sobre lo que solía ser el lateral de la casa. La ventana por la que acababan de estrellarse ahora miraba hacia un abismo acuático. Joseph bajó la mitad inferior de su cuerpo por la ventana. Gritó para que alguien lo agarrara por las piernas, pero nadie lo hizo. Se dio por vencido. Más tarde explicaría, no tengo palabras para describir la agonía que experimenté en ese momento. Al igual que Jadson Palmer, Isaac quedó sumido en la oscuridad submarina cuando la casa cedió. Un trozo de madera lo atrapó y lo arrastró hacia abajo. Estaba seguro de que moriría pronto. Pero entonces, de alguna manera, la madera lo arrastró de nuevo hacia arriba, a una manzana de donde alguna vez estuvo su casa. El mensaje clave aquí es, llegar al día siguiente fue una mezcla de supervivencia y suerte. Cuando recobró la conciencia, la lluvia le caía en la cara como si fuera una picadura de abeja. Estaba rodeado de escombros. Hubo un relámpago y, en el breve instante de luz, vio a un niño cerca. Increíblemente, era su hija menor, Esther, de sólo seis años. La abrazó y quedaron a la deriva en las aguas de la inundación. No había señales de su esposa ni de sus otras dos hijas. Su mente se aceleró. ¿Dónde podrían estar? ¿Podrían haber sobrevivido como lo hicieron él y Esther? Otro relámpago. Delante de ellos, tres figuras se aferraban a un trozo de escombros flotantes. Eran su hermano y sus dos hijas desaparecidas. Su corazón se aceleró. Si tan sólo pudieran encontrar a su esposa, Cora. Isaac, Joseph y los tres niños estuvieron a la deriva durante horas entre los restos flotantes. Se Cruzaron con otros supervivientes, pero no hay señales de Cora. Finalmente, a altas horas de la noche, su balsa se detuvo. Cerca, milagrosamente, había una casa que seguía en pie. La mayoría de ellos habían sufrido heridas, pero al refugiarse dentro de la casa, pudieron sobrevivir el resto de la noche. La casa en la que se alojaron esa noche era una de las pocas estructuras que seguían en pie cuando por fin llegó el amanecer. Era una mañana espeluznantemente hermosa. Uno de los otros edificios restantes era un convento a unas pocas cuadras al noroeste de donde estaban. De manera tranquilizadora, alguien del convento tocó las campanas esa mañana. Y con tan pocas estructuras que bloquearan el sonido, las campanas sonaron más fuerte que nunca. La limpieza fue un proceso arduo e incierto. Es difícil decir exactamente cuántas personas murieron ese día. El Galveston News intentó llevar un registro de nombres. La lista final, publicada el 7 de octubre, contenía cuatro. 263 nombres. A juzgar por las encuestas del censo, hubo una pérdida de unas seis. 000 personas. Otros sugieren un número más cercano a diez. 000. Lo que es seguro es que fue más mortífero que cualquier otro desastre natural que los Estados Unidos hubieran visto en ese momento. Los supervivientes fueron recibidos a la mañana siguiente por cuerpos por doquier. Algunos estaban hinchados por el agua, otros aplastados bajo los escombros y muchos habían muerto horriblemente a causa de la madera voladora y las tejas de los techos. A cada paso acechaban nuevos horrores, literalmente. El mensaje clave aquí es, la limpieza fue un proceso arduo e incierto. El hedor de los cuerpos en descomposición perduró durante días en Galveston. Al principio, los equipos de remoción y eliminación trataron de enterrar los cuerpos en el mar, pero muchos de ellos se soltaron de sus pesos y acabaron siendo arrastrados de nuevo a tierra. La quema se convirtió en el único método factible para deshacerse de los cadáveres. Hasta el 28 de septiembre, cientos de incendios seguían ardiendo en toda la ciudad. Durante muchos días después del huracán, Isaac mantuvo la esperanza de que Cora fuera encontrada con vida. Hubo algunas historias de cosas así que sucedieron. Las personas que fueron arrastradas a kilómetros de distancia estaban encontrando el camino de regreso a sus hogares, días después del desastre. Por desgracia, el regreso de Cora no iba a ocurrir. Sin embargo, Isaac consiguió un cierre. El 30 de septiembre, los equipos de demolición seguían desmontando los restos y descubriendo cuerpos. Ese día, llegaron a los restos de Cora. Es probable que Isaac haya sido notificado o esté monitoreando los esfuerzos, porque se reunió con el anillo de compromiso de diamantes que le había regalado a Cora. También pudo enterrar a su esposa el 4 de octubre en el cementerio de la Kebieu. Finalmente, agrandó el anillo para poder usarlo en su memoria. Por supuesto, en los días y años siguientes, Isaac tendría dudas sobre su papel en el huracán. ¿Podría haber hecho más? ¿Se podría haber evitado este desastre? Como veremos en un abrir y cerrar de ojos, el huracán de Galveston aún tiene sus misterios. Fue un huracán muy singular que alteró para siempre el futuro de Galveston. El año 1900 fue un año de arrogancia científica. Los barcos a vapor desafiaban el poderoso poder de los vientos, los ríos y los océanos por igual. Regularmente se hacían nuevos descubrimientos. En este clima, personas como Isaac Klein confiaban en que el consenso científico sobre temas como los huracanes no podía estar equivocado. Ciertamente, esta arrogancia jugó un papel en lo que ocurrió en Galveston el 8 de septiembre de 1900. Pero el hecho es que nadie se había topado con un huracán como este. El mensaje clave aquí es, fue un huracán muy singular que alteró para siempre el futuro de Galveston. Antes de la llegada del huracán a las costas de los Estados Unidos, pocas personas habían registrado una lectura del barómetro inferior a 29 pulgadas. En la oficina meteorológica, se supuso que cualquier lectura por debajo de esto era un error. Así que, en la tarde del 8 de septiembre, cuando el agente de la Agencia John Blackden estaba tomando lecturas en la oficina de Galveston, y grabando 28,48 pulgadas, parecía algo sobrenatural. Se pensaba que unas presiones tan bajas eran imposibles. La pregunta seguía siendo, ¿cómo se convirtió una tormenta severa que dejó caer 10 pulgadas de lluvia en Cuba en el devastador huracán que arrasó Galveston? Entre el 3 y el 8 de septiembre ocurrió algo dramático que provocó que la tormenta prácticamente saliera de una jaula con una furia imprevista. En ese momento, nadie pensaba que una transformación tan rápida fuera posible. De hecho, solo a finales del siglo XX los meteorólogos inventaron el término profundización explosiva para explicar el fenómeno. Una de las mejores teorías sobre lo ocurrido es que la tormenta se encontró con una corriente circular. Esta es una rama de la corriente del Golfo que lleva agua caliente a través del Estrecho de Florida. Si hubiera estado presente en 1900, lo cual es posible, habría estado justo en la trayectoria del huracán y podría haberlo fortalecido al proporcionarle una fuente infinita de calor. Si bien los residentes de Galveston reconstruyeron después de la tormenta, la ciudad nunca volvió a ser la misma. Antes del 8 de septiembre, Galveston competía con Houston, Texas, por ser la ciudad portuaria elegida por los barcos que viajaban por la costa del Golfo. Estaba preparada para ser uno de los principales centros, una ciudad del futuro. Pero después de la tormenta, no había competencia con Houston. En 1910, terminaron las obras de un dique para proteger la ciudad de futuras tormentas. Y eso fue precisamente lo que hizo, entre 1915 y 1983, nueve huracanes amenazaron la ciudad, pero no alcanzaron ese nivel de destrucción. Aún así, Galveston nunca recuperaría la promesa que tenía el 7 de septiembre de 1900.